Como se ha mencionado, Johannes Hus es el hogar de multitud de fauna cinegética. No menos de cinco especies de pezuña están representados en el terreno, donde alces, jabalíes, gamos y ciervos vagan libremente por el coto, dejando sitio a la mayor población de corzos del sur de Suecia. Gracias por ver el video. Durante la última mitad del siglo XIX, en Johannes Hus, la escasa población de corzos peligraba, pero bastaron siete años de preservación voluntaria, para que a partir de 1870 la población fuese creciendo y acabase esparciéndose por gran parte del país. La población de corzo en otoño en Johannes Hus se estima en mil quinientos animales. Nada se puede comparar con la belleza de un ave de presa. Podemos apreciar un milano real deslizándose por encima de los cotos de caza a finales de verano. Es el momento de presentaros a uno de los principales protagonistas de este programa, el corzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!